Hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver cómo perforar una pared de ladrillos como ésta para pasar un caño como éste lo tenemos que hacer luego que la pared fue pintada porque se dio que tengo que colocar una toma de agua aquí para los lavarropas y no quiero revocar y tener que pintar de vuelta para hacer un agujero como no tengo una mecha copa para mampostería porque necesita ser grande y yo normalmente no utilizo se me ocurrió hacer una herramienta y voy a tratar de pasar esa pared de 30 centímetros y practicar en ella un agujero de unos 4 centímetros de diámetro 4 o 5 centímetros sin que se rompa el revoque ni dañar la pintura ya que viste que el vídeo puede llegar a ser interesante te recomendaría suscribirte ahora si ya no lo has hecho aprovecha que es totalmente gratis y también puedes seguirme en mis otras redes sociales que aquí te la estoy dejando lo primero que tenemos que hacer es conseguir la herramienta con la cual vamos a perforar la pared y tenemos que pasar un caño que tiene 30 o sea que va a pasar justo prácticamente si logramos hacer el agujero pero tenemos que fabricarnos la herramienta lo primero que tenemos que hacer es tomar este caño de pared gruesa pared de casi 3 milímetros caño de hierro negro como se lo denomina y vamos a hacerle unas muescas para que pueda romper la pared sin problema ahora vamos a fijar el caño aquí al banco para poder trabajar cómodamente y para ello vamos a utilizar este sargento que tenemos aquí que son parte de todas las herramientas guardex que me mandó ferretera general paz este distribuidor mayorista tuvo la deferencia de enviarme todas estas herramientas para que me formen un tablero para tenerlo siempre a mano en mis proyectos y que por cierto habrán visto que quedó muy muy lindo por lo menos a mí me parece vamos a fijar este caño acá para poder trabajar con la amoladora ahora vamos a buscar la amoladora con un disco de corte para poder hacer las muestras por supuesto siempre cuando se usa amoladora hay que usar elementos de protección vamos a ir haciendo pequeños cortes formando unos picos así unos picos a unos 45 50 grados como si fueran todas montañitas no no y se van a encontrar con una herramienta así como pueden ver esto va a ir rompiendo perfectamente la pared aquí tengo otra que ya utilicé antes nada más que es mucho más grande pero con el mismo sistema esto lo pueden hacer del tamaño que ustedes necesiten para poder practicar el agujero en la pared no se puede empezar de una punta y salir hacia la otra ya que en el momento de la salida el caño rompería el revoque del otro lado y quedaría un trabajo que después hay que andar revocando y pintando de nuevo entonces nosotros vamos a perforar con un taladro y una mecha de mampostería un pequeño agujero que pase la pared del lado a lado yo ya lo tenía hecho de esta mañana así que perforamos y pasamos la pared este agujero ahora nos servirá de guía para ir rompiendo la pared sobre él y ya tenemos del otro lado el agujerito en donde salió para empezar del otro lado para esto vamos a utilizar la herramienta que recién hemos fabricado es esta punta y vamos a necesitar una masa para poder golpear hoy la vamos a estrenar la masa GARDEX porque no la había utilizado todavía esta nueva vista vamos a comenzar justo dejando el agujero en el centro y vamos a ir rompiendo con cuidado siempre marcando bien la pared vamos a ir sacando muy despacito hasta que logremos hacer un poquito el agujero a medida que vamos golpeando vamos rotando el caño para que vaya cerrando las puntas y haciendo un agujero bien hecho como ven aquí el agujero ya entramos medio centímetro y no ha roto nada la pared aquí podrán ver que el agujero esta es una pared de ladrillo hueco pero si fuera de ladrillo de barro es lo mismo quedó perfecto no saltó ni la pintura y ahora vamos a ir del otro lado y haremos el agujero de allá para aquí de esta forma no vamos a romper el reboque tampoco del otro lado ahora tomaremos nuestra herramienta casera y la centraremos como hicimos con la otra en el mismo lugar dejando el agujero bien bien al centro y comenzamos a golpear bueno como pueden ver nuestra herramienta casera anduvo perfectamente y no sufrió daño alguno o sea que puede seguir funcionando para agujerias ahora tomamos el caño que vamos a colocar lo pasamos hacia el otro lado este caño ya previamente cortamos la medida de la pared luego me queda el cambio de estas canillas y la conexión aquí el caño ya pasó para este lado ahora roscaremos la contratuerca que tiene para fijarlo a la pared como está del otro lado enroscamos bien acá para que no se mueva más ahí nuestro caño quedó bien firmes y ahora hay que colocarle la llave de paso repetimos el mismo proceso de ponerle cinta de teflon siempre en sentido de la rosca y ahora roscamos el grifo o llave de paso a la vez que esté bien apretado ya estará en condiciones de uso y ahora colocamos una llave de paso para otra conexión a otro lavarropa aquí dentro y como la línea de agua viene por acá y nosotros debemos alimentar esto vamos a hacer una conexión con una manguera de también de lavarropas que modifique que la hice más corta y vamos a hacer la conexión acá la utilizamos como si fuera un flexible y ya tenemos nuestra instalación habilitada cuando demos el agua estará alimentado del otro lado de la pared también y ahora tenemos ya nuestra manguera para correccionado del lavarropas por lo pronto no hay ninguna pérdida ni de un lado ni del otro y vamos a ver si tenemos agua como corresponde como habrán podido ver con estas simples herramientas que hemos fabricado y algunas otras que nos enviaron de guardex hemos hecho un trabajo y quizás me he ahorrado unos cuantos pesos lo mismo pueden hacer ustedes si alguno les interesa conocer más sobre herramientas guardes ver toda la variedad que tienen en la descripción del vídeo les voy a estar dejando el enlace de ferretera general paz y todo el catálogo de herramientas que tiene no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise en el ángulo superior derecho de tu pantalla va a haber un icono y vas a poder seguir la saga de mis vídeos u otros que quiero mostrarte recuerden darle algún dedito arriba si les gustó el vídeo compartirlo para llegar a más gente y será hasta que nos veamos